hola amigos aquí su amigo samuel hablándoles trayéndoles un nuevo vídeo tengo varias diitas de no subir vídeo está un poco atrasado en otras cosas pero vamos a grabar este vídeo para subirse nos parece muy importante que vamos a hacer este parcha destaco que quebró para arreglar la plomería entonces lo vamos a vamos a hacer aquí lo primero que vamos a hacer es a buscar la madera para que quede bien amarrado aunque aquí pasa uno ya le encontré la otra va a pasar por acá entonces vamos a cuadrarlo bien y le ponemos el alambre y el papel ok les voy a mostrar cómo es el proceso para poner alambre y papel para una forma de que no entre el agua es un overlap que se le hace al papel para que no entre el agua ok lo bueno que aquí dejaron el alambre despegado todo con el nombre está despegado bien mejor para hacer el el overlap esta es duro aquí está el otro lado del otro madera ok ahora ok ok y ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oiga la madera! Hay que buscar la madera para cortar para que quede parejo y bien hecho y un buen overlander alambre y papel para que el agua no dentro Aunque aquí está la forma que se hace el el estaco la preparación para poner el papel aquí en esta parte de acá está el plate que va pegado al furing de aquí para abajo es furing así que lo vamos a cortar hasta por acá derechito para acá el cuadrado y de aquí todo va a llevar cemento alrededor porque quede bien sellado todo ok voy a ir grabando paso a paso como como va cada cosa es una forma de ver un parche pero perfectamente no Mickey Mouse ok no no un trabajo solo por venir a hacerlo y después se raja todo hasta que si haces un parche así no hay cracks no hay cracks porque lo está haciendo todo perfecto ok ok luego el alambre hay que jalarlo para poder hacer el overlap con el papel y el alambre ahí en este caso vamos a usar esta clase de alambre se llama stack or write lo venden en hondi ponle como 11 dólares el pedazo lleva doble papel pero yo siempre cargo papel de este que es doble papel también que es el mismo que lleva este y vamos a ocupar esta clase de material que llamo rapid set rapid set se cae en minutos para terminarlo todo el mismo rato ok una forma más fácil de terminar esto es poniendo el papel primero ok hacer bien los overlaps hay que meter el papel lo más importante este de aquí hay que meter el papel nuevo debajo de este es el más importante el papel nuevo debajo de este para arriba por eso es que el agua sigue corriendo para abajo desde el otro ya lo puedes poner aquí encima si quieres porque si hay veces al tratar de sacar esto para afuera se rompe entonces yo lo que ya lo pongo encima mejor pero aquí el de arriba si hay que meterlo arriba de ahí le pongo todo encima 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 hasta acá y que esta parte de acá no hay problema esto es fundación desde aquí para abajo fundación entonces ahí va a llevar por cemento no más ya tiene alambre de pobre vamos a poner el papel ok ok esta es la forma correcta de poner el papel miren la parte de arriba el nuevo queda debajo del papel viejo todo hasta arriba aquí subió casi un pie para arriba porque bien seguro de ahí aquí ya puede quedar montado encima del otro lado aquí a la orilla puede quedar montado encima del otro porque no 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 necesita hacer ovelas de papel ahí ahora viene el alambre ok para el alambre es fácil lo que hago es para no tener tantos problemas lo cierro la es para hacer un trabajo algo rápido y bien hecho ok ahora viene El siguiente fase es medir este alambre Para poderlo poner ahí Entonces lo voy a cortar Para ponerlo Aquí tenemos preparado el papel Como dije aquí el de arriba ya solo se pone encima Porque ya no tiene papel negro Solo está el papel este Entonces ya no Este hace el overlap con el alambre Y ya no se raja Ahora vamos a echarle el cemento a la primera mano Que seque un poquito Y la segunda de terminarlo ya Esta es la forma de hacer un parche Queda bien clavado de los dos lados el papel El papel bien Con un overlap para que no entre el agua Y el alambre con un overlap Para que no se raje La clase de clavo que estoy ocupando aquí es esto El roofing es el de uno y un cuarto Creo que lo alcanzamos a ver ahí Y uno y un cuarto Es el mismo roofing es el galvanizado Otra clase de alambre no permite ninguna inspección Otra clase de clavo para de afuera Tiene que hacer el clavo galvanizado Ok Vamos a ocupar la llana Una flota Una flota de la roja Y el plato Para hacerlo más rápido Ok Un saludo 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 así queda la segunda mano esta es la primera mano el que le llamamos scratch cut este material seca rápido ya se coge ahorita le voy a poner la segunda mano de una vez y le vamos a flotear aquí está la segunda mano puedo terminar la segunda mano no hay esta madera para coderle es un material que seca rápido pero puede quedar pero yo voy a hacerle algo diferente para tratar de similar el acabado de la pared creo que está borroñosa vamos a usarle la flota con agua no todo lo hace la flota lo que hace es deshacer las orillas queda más queda más lisa la pared va quedando casi el mismo diseño de la pared vieja no se viene a hacer ya después lo pintas ya te queda las paredes quedaron unidas queda un poquito liso creo que al pintarlo no se va a echar de ver que hay parche aquí porque la pared de esta tiene varias capas de pintura pero esto es algo liso y aún todavía le puede quitar la arena con una brocha para que haya menos arena pero ahí se queda bien ya para pintarlo y queda bien no hay parche no se va a echar de ver bueno disculpen porque está un poquito alejado del canal he andado trabajando y haciendo casi lo mismo pero no he grabado cosas que ya tengo grabadas allí en un parche ya tengo grabado una maqueta lo grabé diferente para para enseñárselos un poquito más despacio ok cuídense los quiero mucho luego voy a estarles trayendo más videos muy interesantes ok Dios me los bendiga a todos